Director de Epidemiología del Ministerio de Salud informó que a nivel nacional se registraron a la fecha 767 casos de dengue en todo el país, de los cuales 260 casos se encuentran en el municipio de Caranavi, donde además se reportó la cuarta muerte por el caso de dengue de una niña de 9 años. A la fecha presentamos un reporte de cuatro muertos, lamentablemente el sábado falleció un señor de 44 años y ayer una menor de 9 años a las 11 de la noche, producto de complicaciones asociadas a dengue grave. En este caso, cuando hacemos el análisis de los estudios de caso, hemos podido identificar que los pacientes acuden muy tarde al establecimiento de salud. Entonces, eso hace muy difícil el manejo de los mismos cuando son en condiciones críticas. Entonces, el primer mensaje es que, por favor, la población en Caranavi y en los municipios aledaños, como Asunta, Palos Blancos, Guanay, etc. Ante cualquier síntoma de fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, puede haber dolor abdominal con náuseas o sin náuseas, acudan a los establecimientos de salud y no solo a una farmacia o no. El director de Epidemiología del Ministerio de Salud además manifestó que esa cartera de Estado invirtió 160 mil bolivianos para la compra de mosqueteros, además de comprometerse en realizar el fumigado de 400 manzanos, de los cuales se logró culminar con ese trabajo en un 98%. Se ha dividido el mapa en 400 manzanos, ya estamos con 398 hasta el día de ayer. En esta semana se va a acabar la meta planificada y se va a sumar esto junto con un día intensivo donde se va a parar todo el municipio para hacer una intervención activa en toda la zona. Entonces, con eso estaríamos entregando unos índices de infestación muy controlados. Además, el Ministerio de Salud junto al municipio de Caranaví realizarán actividades durante el transcurso de los próximos días en Caranaví para realizar el fumigado total en el municipio y de esa forma combatir el vector que está ocasionando la epidemia en la zona. Pero también se realizan trabajos de fumigación en River Alta, Beni, esto por una propagación de Zika. Se bordean los 200 casos confirmados de Zika en River Alta a causa de la falta de cuidado y limpieza por parte de la población. En River Alta, a unas tres semanas tuvimos incremento de aproximadamente 7 a 10 pacientes positivos por laboratorio por semana. Estamos bordeando los 200 casos confirmados en River Alta. En el Beni tenemos aproximadamente 300, o sea, casi el 70% es de River Alta. Aquí en Trinidad estábamos con 33 casos confirmados, 22 en Guayaramerín, luego en Magdalena 3. En sí son 10 municipios donde tenemos presencia de casos confirmados por dengue. En River Alta ya fue un equipo multidisciplinario del Ministerio del Servicio Departamental de Salud junto con la coordinación de red para hacer las acciones de control. En este caso, eliminación de inservibles, colocación de rodenticida y la fumigación, que es el último paso, digamos, en estos casos. A su vez, el responsable del área epidemiológica del Servicio Departamental de Salud del Beni manifestó que se tomaron previsiones y se cuenta con el insecticida suficiente. La gobernación, a través del Servicio Departamental de Salud, ha previsto, ¿no? Se cuenta con el insecticida. Si en algún momento se va a requerir acciones más intensas de fumigación, se las va a hacer. Se está fumigando en algunos sectores de acuerdo a la casuística, a los índices de infestación, a la cantidad de casos. Sí, se está trabajando.